Se retira Douglas y sale a la cancha Carlos Alberto. Queda únicamente en pista Jackson, Guillermo. Carlos Alberto... Y el árbitro no ha pitado una técnica a nuestro entender clara. Hilario, Agustín de pivot, Agustín. Mete para Hilario y no puede. Barata va a sacar de portería. Sobre Raúl, Jackson en ataque. Se sitúa en posición teórica de cierre. Raúl, Jackson, corta Javi Lozano. Agustín. Carlos Alberto. Jackson. Mauro, gol de Mauro. Gol de Mauro. Buena jugada. Le ha metido un balón.